No, no, ahí puse a grabar. El tema es que yo con, digamos, no estoy, o sea, estoy conectada desde el celular porque no tengo internet, entonces bueno, eso me dificulta un poco la velocidad de la conexión. Así que hoy va a ser como todo un poco engorroso, y sí lo que quiero hacer es para aliviar un poco mi conexión, esto, sacarme el video así, no hay tiempo de que se ralentice. Bueno, ahora sí, hechas estas aclaraciones, los pongo al día para los que van a ver el video, estuvimos comentando un poquito las condiciones del examen que van a recibir el martes de la semana que viene, el examen les va a explicar bien cómo es la metodología de trabajo, y el miércoles que viene, cuando trabajemos la próxima unidad de la materia, después de esa unidad, de esas dos unidades en realidad, vamos a revisar las consignas y el modo de resolución del parcial. Así que la idea es que ustedes lo reciban el martes, lo puedan mirar, y el miércoles traigan las dudas que puedan generarles a las consignas y demás. ¿Sí? Bien. Dicho esto, vamos a arrancar con, como decía Óscar hace un ratito, la clase 7, la anteúltima clase de mayo, y mi anteúltima clase, porque bueno, después ya van a seguir trabajando otras temáticas con Óscar propiamente dicho. Bien, ya habíamos revisado en extenso las nuevas acepciones de palabras castellanas, habíamos estado trabajando la semana pasada con cambios morfológicos, y bueno, otros fenómenos que aparecían ahí en relación a cómo se van generando estos nuevos procesos de formación de palabras, y habíamos hablado también del caso de las locuciones lunfardas. ¿Sí? Dos compañeras me mandaron por mail la actividad, una es Cecilia, que ya se la pude mandar un poco comentada y mínimamente corregida, la puse en la clase de hoy para que veamos dos o tres cosas. Perdón, Cecilia, si no tenía autorización. Y después también me mandó hoy la actividad Natalia, otra Natalia, no Palacios. Ah, ahí estás Natalia. No llegué a verla, ¿sí? La miré así rápido, te quería hacer un par de consultas, así que después te respondo el mail más prolijo, por eso no la sumé ahora a la exposición de hoy. Igual el trabajo de Natalia y el de Cecilia, ambos estaban muy buenos, muy completos y muy prolijos. En el caso de Natalia simplemente te quería comentar en términos generales que no están marcadas las locuciones, ¿sí? Así que después en todo caso lo charlamos bien por mail. Bueno, hoy entonces vamos a dejar de lado la ficha 4 y la ficha 5 y nos vamos a meter a trabajar con la ficha 6, ¿sí? En la ficha 6 entonces aparece todo lo relativo a juegos idiomáticos y en consecuencia lo que vamos a ver es una serie muy, muy extensa, ¿sí? Donde hay muchos ejemplos y muchas posibilidades creativas de recursos y palabras que se generan en el lunfardo a partir de alguna clase de, bueno, efecto lúdico, humorístico, vamos a poner un poco en juicio esta idea de la creatividad rioplatense y qué tan divertidos son los rioplatenses cuando tienen que generar nuevas acepciones y nuevas palabras para marcar su expresividad, ¿sí? Además vamos a trabajar con algunos aspectos del verde, vamos a definirlo y revisar una serie de cuestiones en relación a este mecanismo de creación de unidades que es súper, súper, súper característico del lunfardo y que además, bueno, es algo que todos reconocemos como muy propio del Río de la Plata también, ¿no? Bien, entonces, en este caso una aclaración. Tienen como bibliografía obligatoria tanto el texto número 16, la ficha de cátedra, como el capítulo 17 del libro de Oscar sobre el lunfardo. Bien, sobre lo que dijimos la semana pasada de locuciones, simplemente quería recuperar la actividad, digamos, este mini ejercicio que les habíamos invitado a que hicieran si tenían oportunidad. Cecilia, como yo decía hace un ratito, nos mandó un diálogo bastante extenso, lo tienen acá en pantalla. Habían aparecido algunas dificultades, ¿sí? En la versión que tienen en pantalla ya hay alguna intervención mía, alguna corrección. Comparto un poco el trabajo de Cecilia porque es algo que por ahí les pasa a todos, ¿no? Es decir, hasta dónde se puede medir algo que sea una locución y hasta dónde no, ¿no? Con Cecilia habíamos discutido un poco por mail lo que pasaba con poner el lavarropas, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, que poner el lavarropas no es una locución en el sentido de, por ejemplo, no hay significado derivado, ¿no? O sea, poner el lavarropas significa simplemente que el lavarropas empiece a andar, ¿sí? Entonces, aun cuando yo tengo una combinación de verbo y sustantivo, puedo no tener una locución. Otra cuestión que me parecía interesante y que también estuvimos charlando por mail, es lo que pasa con no entiende un joraca, ¿no? Fíjense que en no entiende un joraca aparece la palabra joraca, que específicamente es el berre de carajo, ¿sí? Y como todo berre, obviamente va a ser parte del infardo. Pero en este caso tampoco vamos a hablar de locución, ¿sí? Porque en verdad, entre entender y carajo no hay ningún significado particular. En todo caso, podremos decir que entre carajo y joraca hay un proceso por el cual joraca se empieza a entender como nada, ¿sí? Entonces no entender un joraca es no entender nada. Pero verdaderamente no hay en la relación entre este verbo y este sustantivo un significado adicional, ¿sí? Traigo estos problemas porque justamente con las locuciones es muy difícil o da para pensar a veces hasta dónde se extiende el recurso del infardo, ¿no? Si es verdaderamente la combinación de verbo y sustantivo y demás, ¿sí? Y otro caso que también mencionamos, y con esto ya dejo de hablar de locuciones, que me he quedado acá mal marcado, así que lo voy a corregir ahora en dos minutos, es qué pasa con expresiones como flor de gil, ¿sí? Fíjense que en flor de gil yo puedo sustituir gil por un montón de palabras, ¿no? Puedo decir flor de caradura, flor de cheto, flor de buchón, flor de pelotudo, flor de nago, no sé, flor de gil, bueno, flor de gil ya lo tenemos, digo, infinitas, infinitas posibilidades, ¿sí? Entonces en casos como flor de gil, bueno, tampoco vamos a decir que hay una locución en sentido estricto, porque de nuevo, para que la locución funcione, yo tengo que no poder modificar ninguna de las partes, ¿sí? En realidad el elemento acá interesante es flor de, ¿sí? Esa expresión que usamos para marcar que alguien tiene en un grado alto el sustantivo o el adjetivo que viene después, ¿está bien? Pero de nuevo, por ejemplo, en flor de gil no sería necesario pensar en una locución, ¿está bien? Entonces, bueno, nada, después cuando les mande el documento de la clase de hoy van a poder chuslear un poquito el trabajo, está súper prolijo, digo, como que realmente la compañera usó un montón de expresiones, después en todo caso, Cecilia, nos contás en algún momento si te resultó muy difícil la experiencia de armar este texto, o bueno, ¿cómo fue el proceso? Si querés después ponernos algún comentario y lo compartimos. Sí, es la clase 6, y si yo dije 7, pero es la clase 6, sí, es la clase 6. Lo pongo en romanos y después digo, ay, ¿por qué no uso los números normales que salen más rápido? Pero bueno, el romano es tanto más elegante. Bien, entonces, vamos a meternos con el tema de hoy, que específicamente, como dijimos hace un ratito, son de juegos idiomáticos y otros procesos que son exclusivos del mundo. ¿En qué sentido hablamos de que son exclusivos? Bueno, la semana pasada, cuando trabajamos cuestiones de morfología, vimos que yo, por ejemplo, puedo usar una misma terminación en una palabra de lunfardo y en una palabra del español general, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tomo la palabra boludo y le agrego aso, tengo boludazo, ¿no? Y boludazo, evidentemente, es un lunfardismo, pero si yo tengo, no sé, auto y le agrego aso y tengo autazo, bueno, no voy a tener un lunfardismo, ¿no? Es decir, en este caso, simplemente estoy usando un sufijo que me da valor argumentativo, y solo en este primer caso voy a tener un lunfardismo, ¿está bien? Ahora, esa terminación aso aparece en los dos casos, valga la cacofonía, ¿sí? Entonces, en este sentido es que algunos mecanismos que vimos la semana pasada se usan en el lunfardo, pero también se usan en el español general. Lo que vamos a ver ahora en particular son todos los recursos propios del lunfardo, ¿sí? La idea es que en principio no hay un equivalente del uso de esos recursos, en la mayoría de los casos, en el español general o en el español estándar. Bien. Entonces, yo un poco ya había empezado a hablar de cuáles eran los recursos que teníamos la semana pasada, la idea es que los vamos a ir viendo ahora uno por uno, ¿sí? Y acá tienen la listita propiamente de los mecanismos que vamos a ir revisando. Yo creo que no lo mencioné previamente, pero tengan presente que muchos de los recursos que nosotros estamos viendo han sido recopilados y estudiados en el libro Lunfardo de Oscar, con lo cual si ustedes quieren expandir el conocimiento sobre alguno de estos aspectos, nos pueden pedir el material, y entonces pueden leer el capítulo en extenso del libro de Oscar. Nosotros obviamente en las clases, por una cuestión de tiempo y más aún en pandemia, presentamos una síntesis, pero van a ver que hay muchísimos ejemplos de cada uno de estos casos, ¿sí? Bien. Entonces, el primer caso que vamos a revisar es lo que denominamos eufemismos, ¿sí? Un eufemismo básicamente es una expresión que me permite no utilizar una expresión malsonante muchas veces, algo que por ahí discursivamente en determinada situación lingüística puede resultar muy violenta, muy inadecuada, muy poco elegante, entonces uno puede reemplazar esa palabra por lo que llamamos eufemismo. Entonces, por ejemplo, en determinadas circunstancias uno no puede decir públicamente y en voz alta estar al pedo, ¿sí? Entonces aparece la sustitución de usar estar al pepe por estar al pedo, ¿no? Piensen que en el registro escrito estas expresiones muchas veces también se indican, por ejemplo, mediante la inicial y un punto suspensivo, ¿no? No te hagas el B, punto suspensivo, en vez de usar propiamente la B por boludo y demás. ¿Sí? Bien. Bueno, por ejemplo, también tenemos, no sé, peludo, en el sentido de agarrarse un peludo simplemente por hablar de estar en pedo, bueno, etc. Muchas veces estas expresiones eufemísticas se usan, por ejemplo, delante de hablantes menores de edad, ¿no? Esto de, bueno, es poco elegante delante de chicos decir ¡Uy, qué en pedo que estás! Entonces aparece peludo o alguna sustitución equivalente. ¿Está bien? Entonces, todas estas primeras palabras que aparecen marcadas en pantalla son las que vamos a considerar con valor atenuativo o con justamente valor de eufemismo, ¿sí? Bien. ¿Qué es un antifrasis? Bueno, un antifrasis básicamente es un recurso retórico que consiste en utilizar una palabra o un término, pero con el sentido opuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, van a ver que en estos casos aparecen de algunas formas por ahí un poco más propias de un fardo más arcaico, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, uso Bobby, ¿sí? Como R, y digo algo así como ¡Che! Vos sí que sos Bobby, ¿sí? No estoy implicando que realmente hiciste algo muy inteligente y que sos un genio, ¿está bien? Sino que estoy usando Bobby para decir que básicamente hiciste una tontería, una estupidez de algún tipo o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, les voy a poner acá un ejemplo Por ejemplo, esto de vos sí que sos un Bobby bárbaro Fíjense que en muchos de estos casos, en realidad, estamos hablando como de un proceso secundario, ¿no? Porque yo primero tengo un primer mecanismo que en el caso de Bobby y vivo es la inversión de sílabas, es decir, primero tengo un berre, ¿sí? Y después a ese berre le pasa algo más, ¿no? Entonces, lo que vemos con las antifrasis es que pueden generar significados en primera instancia, ¿sí? O bien pueden funcionar como un segundo procedimiento, ¿no? Porque digo, Bobby, como berre, ya era una palabra de un fardo, acá lo que estamos marcando es que, bueno, hubo un cambio de sentido, ¿no? Y en ese cambio de sentido funciona la antifrasis, ¿no? Es decir, no funciona ni por metáfora ni metonimia, sino que, bueno, se usa para llamar, digamos, para denominar exactamente lo contrario que queríamos marcar. ¿A qué llamamos lexicalización? Bueno, algo de lexicalización ya vimos un poco cuando vimos locuciones, creo que en este sentido las más divertidas son las que aparecen en el grupo de B, ¿sí? Lo que se llama lexicalización de marcas. Una lexicalización, básicamente, no importa en realidad, digo, simplemente lo explico para que lo sepan, pero no es que querramos que lo puedan reproducir necesariamente, es cuando una palabra se incorpora, en este caso en un fardo, pero se pierde de alguna manera su origen o etimológico, o composicional, ¿sí? Y entonces uno sabe el significado de esa palabra, pero no necesariamente sabemos toda la historia más descriptiva que puede venir atrás de esa unidad. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, si ustedes miran la lista que aparece en B, donde tenemos unidades como Lola, Gomina, Primus, Victrola, Champañones, puso cualquiera acá, acá debería ser, bueno, lo corrijo, acá debería ser Championes en realidad, Quaker, Feed, Geniol, Puloy, Perno, Perramo, Gillette, Barbie, Tupper, etcétera, ¿sí? Lo que tenemos son originalmente nombres de marcas, especialmente de ciertos productos, ¿sí? Pero que hoy en día en un fardo se usan para denominar a ese tipo de objeto en particular. Es decir, se perdió, y por eso es una lexicalización, la idea de que es un nombre de marca, ¿sí? Por ejemplo, no sé si saben lo que es un Perramus, el Perramus es un tipo de sobre todo, ¿vieron? El que usan los detectives en las películas, que se cruza y tiene un cinturón y tiene como dos filas de botones y demás. Bueno, ese tipo de sobre todo para la lluvia, nosotros solemos denominarlo Perramus, ¿sí? Pero en realidad Perramus es una marca, de hecho se la representa con los patitos. Claro, un piloto me sopra la vigilia. Pero a lo que voy es que no es cualquier cosa, no es cualquier tipo de piloto en sentido estricto, ¿no? Es el tipo de piloto que tiene como las, medio las solapitas, y se cruza, y se ata como con un cinto y demás, ¿no? Es decir, yo puedo ponerme una capa de lluvia y decir que es un piloto, pero no necesariamente va a ser un Perramus, ¿está bien? Entonces, salvo que uno lo aprenda, ¿sí? O que hagan etimología, o que investiguen en el origen de esa palabra, bueno, uno no necesariamente va a recuperar que es el nombre de una marca. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. Hola, siguiente consulta. En el caso sería, por ejemplo, sabora, para decir que mostaza, para reemplazar con mostaza. Exactamente. Exactamente. Lo que sucede ahora, y por eso también, digamos, ahí hay que tener un poco de cuidado, en realidad, es que con la internalización de muchas marcas hay que poder evaluar qué tan lexicalizada está esa palabra para el río de la plata o para el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, supónganse que yo me compro unas zapatillas, ¿sí? Y entonces, en vez de decir simplemente zapatillas, uso el nombre Adidas y decir, uy, qué lindas Adidas tengo, mirá las Adidas que tengo, no sé qué, lo que sea, ¿sí? Si esa marca Adidas se usa así para todo el mundo de habla hispana, bueno, no va a ser un lunfardismo, ¿está bien? Acuérdense siempre de eso, del alcance geográfico que tienen que tener estos fenómenos. Pero podríamos decir que Sabora, yo creo que incluso Patty, no sé si se acuerdan de la propaganda de Patty Te Quiero, bien, a mí me emocionaba la canción de Patty Te Quiero, también podrían funcionar en este sentido, ¿sí? Ahora, por ejemplo, pienso en cuando uno dice, voy a comprar una Coca, y por ahí traes una marca X, una marca que no es necesariamente Coca-Cola, bueno, en el caso de Coca-Cola yo no me animaría a decir que es exclusivo del Río de la Plata usar el nombre Coca-Cola para llamar a cualquier bebida cola, ¿sí? Por la extensión que tiene la bebida, por el peso que tiene la marca, bueno, una serie importante de fenómenos, ¿no? Pero está buenísimo el ejemplo que marcaba el compañero en ese sentido, ¿bien? Bien, perfecto hasta acá. Vamos a trabajar ahora con los casos que aparecen por alusión, ¿sí? En los casos de alusión lo que hacemos fundamentalmente es tomar una palabra como referencia para determinada actitud, determinado tipo social, determinada característica, en función de que esa palabra mostraba cierta conexión con el objeto que queríamos nombrar, ¿sí? Ahora cuando veamos los ejemplos va a quedar más claro, pero la idea es, por ejemplo, patovica, ¿sí? ¿Me pueden dar un ejemplo donde usan la palabra patovica? Bien, tenemos un patovica del boliche, y no sé quién más iba a decir otro ejemplo, se me... Seguridad, agente de seguridad. Está bien, ese es el significado, ¿no? Pero quiero decir, un ejemplo de uso de patovica podría ser esto, ¿no? El patovica del boliche, ahí llegan los patovicas, y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la palabra patovica? Y tienen acá la separación inicial. Bueno, la idea es que en patovica se junta el nombre de un animal y la marca que comercializaba a esos animales en el río de la Plata, ¿no? Entonces, la idea es que, como el pato es grande, no sé si alguna vez vieron un pato recientemente, pero bueno, la idea es que es más grande que un pollo, ¿sí? Y que tiene cierta forma medio particular, se empezó a llamar a los hombres de cuerpo atlético por cierto producto que vendía esa marca, ¿no? Entonces, a los hombres de cuerpo atlético se los empezó a llamar patovica, en el sentido de, uy, mira, fulanito parece que tiene el cuerpo como si fuera un pato de la marca vica, ¿está bien? ¿Qué le pasó a esa palabra? Patovica se fusionó y nosotros solo recibimos la unidad patovica, ¿sí? Entonces, a menos que vengan a esta clase o que lean el libro de Oscar, no se van a enterar de dónde viene esta etimología, ¿está bien? Entonces, acá por qué decimos que hay un proceso de alusión, bueno, porque la gente empezó a asociar al patovica con cierta estructura, cierta conformación física, y de esa alusión que se fue repitiendo, 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 quedó esta marca, ¿sí? O esta indicación. Les iba a decir algo al respecto y me olvidé. Bien, acá también hay un poquito igual de lexicalización, en el sentido de que, fíjense, patovica eran dos palabras, se fusionó como una sola, en esa época, o cuando surge la palabra, se asocia a los hombres del cuerpo atlético, y después, en general, hoy en día, no la usamos solo para hombres del cuerpo atlético, ¿no? Como decían un poco los compañeros, aparece esta lectura más fija de persona de seguridad, el inflamado del boliche, ¿sí? Es decir, cierto tipo de carácter social propio del argentino. Ahora sí, Martín, perdoname que quería cerrar la idea. No, está bien. Vos me habías dicho el patovica, yo mucho por acá, por la zona, siempre dicen al patovica rati, aunque sería como un resbe, pero eso también, por el tema del patovica. Repetime el ejemplo, por fin, que no lo llegue a escuchar. Claro, viste, acá, por lo general, en vez de decir, por ahí, ya, patovica como que quedó muy atrás, pero mucho ahora el uso es decirle rati al vigilante, al policía. O por ahí es un ejemplo de resbe. Ok, primero que el procedimiento es berre, ¿no? Y es otra cosa diferente. O sea, en rati tenés un berre, que es, o sea, rati viene de tira, hay un resbe, un berre, perdón, pero es otro procedimiento diferente. Igual fíjate que cuando nosotros hablamos de patovica, o patova, digo, como derivación de patovica, estamos pensando más en seguridad privada, ¿sí? En seguridad contratada, como decían, creo que Valentina hace un ratito, ¿no? Medio de seguridad de boliche. Entonces, yo no asociaría necesariamente patovica con policía, ¿sí? Me parece que no designan el mismo tipo de unidad. Para la policía tenés un montón de expresiones, ¿no? Rati, tira, botón, yuta, bueno, sigue la lista, ¿está bien? Pero me parece que en principio no son el mismo término, ¿no? Es decir, son dos tipos de entidades de mundo diferente. Hace un par de semanas estuve hablando con gente que hace periodismo, por ejemplo, en la radio de otra universidad, y estuvimos hablando un cachitín de la palabra patovica. Y ellos me decían que, por ejemplo, para todo lo que es boliche y situación de violencia en el boliche, patovica se sigue usando un montón, ¿no? En titulares como patovicas golpearon a fulanito, patovicas sacaron a tal pibe y le pasó tal cosa. O sea que hay algo de la circulación de la palabra patovica que todavía está activa, pero, digamos, muy asociada a seguridad privada más que simplemente a hombre atlético, si querés. Pero independientemente de eso, quiero decir, si un policía en su rato libre o como segundo trabajo es patovica en un boliche, bueno, es otra cosa, ¿no? Digamos, no son términos intercambiables. Yo creo que lo que te pasa en la palabra patova es que perdés esta sílaba, o sea, la cortás de alguna manera, pero estoy improvisando, digo, lo tendríamos que chequear un poco más. Eso pasa mucho, digo, con los procedimientos que vimos la semana pasada de eliminación de fonología, ¿no? Así que tranquilamente podría haber una relación entre patova y patovica, pero habría que específicamente chequearlo. Bueno, entonces, si volvemos a nuestra lista inicial, estuvimos viendo estos primeros cuatro casos, vamos a pasar ahora a cuestiones de personajes de historietas que igual un poquito ya estuvimos mencionando también la semana pasada. Bien, no sé si ustedes son lectores de historietas, lectores de tiras cómicas, pero tendríamos que pensar o contextualizar un poquito que durante muchos años, básicamente, digo, al no existir el celular o la televisión como la conocemos hoy en día, el acceso a la cultura estaba mediatizada por otro tipo de publicaciones, ¿está bien? Piensen que en determinados momentos de la historia del país, bueno, había tiradas de diario matutinas y vespertinas, por ejemplo, ¿no? Y hoy, bueno, prácticamente nadie compra el diario porque lo podemos consultar en internet, ¿está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando pensamos en lunfardismos que vienen de personajes de historieta, es importante pensar que, bueno, también tiene que ver con la circulación de estas publicaciones en el momento propio en el que se van, obviamente, poniendo a publicación y demás, ¿sí? Entonces, ¿cuáles podemos mencionar? Bueno, esto es lo mismo que tienen en la ficha, yo hice como una especie de síntesis de lo que tienen ahí, así que lo pueden después ver más tranquilos en el documento, tenemos, por ejemplo, el personaje de Oski, que se llamaba Amoroto, obviamente con la idea de que Amoroto tenía mucho de amarrete, entonces ahí había una superposición de la palabra amarrete y amarroto, y entonces, bueno, el uso de esta palabra para llamar a aquellos que no son generosos con su dinero va a constituir un lunfardismo. Otro ejemplo lo tenemos en la aparición del adjetivo avivado, ¿sí? Esto está vinculado con un personaje también de la escena porteño, un personaje de Lino Palacio, que tenía por nombre Avivato, y habrán visto que hay algo muy fuerte en la identidad rioplatense con respecto a esta idea de avivarse, ser vivo, estar avivado. Entonces, básicamente, el personaje recuperaba ese rasgo del color porteño. Bien, otro ejemplo interesante, digo, como muy lindo para pensar, es lo que aparece con la palabra cholula y su masculino cholulo, digamos cualquiera de las dos formas. Nosotros usamos cholula o cholula como persona que, bueno, es súper fanática de alguien, pero digamos que cargosea a esa persona o que la investiga de alguna manera, en el sentido de que no es simplemente que te gusta tal actor o tal actriz, sino que haces algo, lo seguís, bueno, le seguís la vida privada de alguna manera y demás. Esa expresión viene de esta historieta, que ustedes tienen acá dos capturas de pantalla. Cholula justamente era un personaje que aparecía vinculado con ir a buscar a los actores o las actrices o las figuras de mayor circulación en ese momento, a la salida de radios, espectáculos y demás, y de alguna manera, nada, esto que yo decía recién, como sobrecargarlos, cargosearlos de alguna manera y demás. Entonces, el nombre de esa historieta permitió de alguna manera que la palabra trascendiera fundamentalmente la grilla de la historieta y se usara como una palabra para designar a esa persona que se interesa especialmente por la vida de los ricos y famosos o otros personajes de la cultura porteña. Un poco estaba pensando, si hoy en día la noción de Cholula nos habrá quedado corta, con tanta modificación que hay en la tele, con esta idea de que ya no queda muy claro quiénes están en la tele y quiénes no. Ya como que medio cualquiera puede ser famoso, entonces si cualquiera puede ser famoso, habría que ver qué pasa con esto de ser Cholulo de alguien. Otro ejemplo de historieta que también es lindo de pensar y que no está acá, pero que podríamos incorporar, es lo que pasa, por ejemplo, con la palabra Susanita, y en especial con la expresión ser una Susanita. Si yo digo ser una Susanita, ¿ustedes qué entienden? ¿Qué característica le estoy asignando a esa persona? Susanita tiene un ratón, un ratón chiquito. No va por ese lado, ¿eh? Está en cuenta de casarse, sueña con casarse. Bien, ahí Noelia habla de mucamo de sirvienta, ahora después Noelia si querés nos podés contar un poco por qué, pero Susanita básicamente viene del personaje de Quino, de la amiga de Mafalda, o de la conocida de Mafalda, la vecina de Mafalda, que tenía esta obsesión con casarse y ser madre, y formar una familia, y con esta idea de proyección de cierto tipo de mujer. Por ahí hay una derivación de mujer de la casa a, bueno, cuidado de la casa, pero en principio Susanita está muy asociada a, me quiero casar con vestido blanco, iglesia, y tener tres hijos, y el golden retriever, digamos, todo ese universo de cierta construcción de la feminidad. Digo, fíjense que además, y esa palabra Sino trascendió como característica, había varios estereotipos en la historieta de Mafalda, ¿no? O sea, obviamente Mafalda parecía como la contraparte un poco de Susanita, y también teníamos a Libertad, si no la estoy pifiando, como otra posibilidad de desarrollo de la mujer, ¿no? Entonces Susanita venía a encarar esto de de nuevo. Creo que de hecho, Susanita estaba muy asociada además a ser rubia, ¿no? Con todo un estereotipo que aparece ahí de la mujer rubia y demás. Entonces, fíjense como el nombre de este personaje, uno lo puede usar tranquilamente en muchas expresiones, ¿no? No sé, mi prima está obsesionada con casarse, parece una Susanita del siglo XXI, ¿sí? Y de nuevo, Susanita trae todo ese espectro, ¿no? Casarse, fiesta, vestido, atender al marido bajo ciertas pautas, ¿no? Como todo un modelo de, bueno, matrimonio en medio de los años 50, o de otras épocas de la historia nacional. Bien. Llegamos también a la idea de personajes imaginarios, es decir, todos estos nombres que estuvimos mencionando acá, que asociamos a historietas, tienen su contraparte en personajes que no vienen de historietas necesariamente, no tienen una referencia clara, digo, no es que existió necesariamente un Juan Montoto del que viene la expresión Montoto, ni mucho menos, no sé, Scar, si estoy en lo cierto, si existió algún Juan Montoto alguna vez. No. No, no, pero Montoto es un apellido, ¿no? Digamos, Montoto y Cadorna son apellidos reales, hay personas que se llaman Montoto y Cadorna, pero por qué se tomó el apellido Montoto para decir a alguien cualquiera, digamos, eso es lo que no sabemos, no, no hubo uno en particular al que nos podamos referir. Sí. Y fíjense que, bueno, no sé, yo a Magoya siempre la tengo asociada por ahí incluso a un estereotipo femenino, ¿no? Mientras que Montoto y Mongo, Mongo Aurelio tienen como una caracterización más masculina, pero básicamente, estos nombres de personajes imaginarios son expresiones que usamos para indicar que no vamos a hacernos cargo de algo, ¿no? Entonces, cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿sacás la basura? Magoya, por ejemplo, ¿no? O sea, yo con la idea de no solo no lo voy a hacer yo, sino que no lo va a hacer nadie, y esa idea de nadie aparece representada por estos apellidos o estos nombres imaginarios. Bueno, quizás el ejemplo que yo di no es tan claro, estoy pensando en otro ejemplo del tipo, no sé, ¿quién va a lavar los platos hoy a la noche? Y otra persona responde, Cadorna, ¿no? En el sentido de no solo no me hago cargo yo, sino que, bueno, este ser imaginario lo va a usar. Algo que pasa con estos datos, ¿sí? Es que están bastante asociados, me parece, a determinadas franjas etarias. Lo digo en el siguiente aspecto, me parece que los jóvenes, y estoy pensando en de 25 para abajo, no tienen un contacto directo con estas formas, ¿sí? Es decir, no pertenecerían a la variedad juvenil, eso está bueno porque las podemos asociar claramente a un habla más adulta, o de 30 y muchos, no sé, diría 35 para arriba, y en ese sentido, marcarían la distancia entre, bueno, recursos que usan los jóvenes, como el ARRE, ¿sí? Y, bueno, Magoya, Montoto, Cadorna, que están asociados a sectores más adultos de la población, ¿sí? De hecho, si ustedes tienen algún adolescente a mano que puedan usar como parte del experimento, bueno, no siempre resulta tan fácil para ellos entender el funcionamiento de estas expresiones, ¿sí? O, digamos, o el uso espontáneo de estos contextos. Bien. Eso en cuanto a personajes imaginarios. Personajes imaginarios va automáticamente muy asociado también a palabras que se asocian con chistes, ¿sí? Y no solo se anuncian con chistes o se asocian con chistes, sino que además involucran algún tipo de rima vinculada con, de nuevo, el acto sexual, determinadas prácticas o determinados objetos vinculados al tabú, ¿sí? No me acuerdo si ya mencionamos, creo que sí, esto de querés jugar al teto, cómo es, bueno, completenla. No quiero quedar en un video escrachada y que después aparezca un meme mío diciendo, profesores de la una dicen estas cosas. Pero hasta una pregunta. Sí. Con respecto al personaje imaginario, ¿también puede ser Jaimito? ¿Entra en esta categoría? Lo que pasa es que fíjate que Jaimito, vos instaurás el relato de Jaimito, ¿no? En el sentido de, no sé, iba Jaimito al supermercado y le pasó tal cosa y haces un chiste con Jaimito. Pero yo creo que en el Río de la Plata no se usa la idea de, che, ¿quién va a lavar los platos hoy? Jaimito. ¿Sí? Entonces, una cosa es que exista un personaje imaginario que circule culturalmente, digo, todos sabemos que los chistes de Jaimito terminan mal, o porque son re huarangos, o porque tienen un humor negro complicadísimo, digo, algo pasa con los chistes de Jaimito, ¿sí? Pero el problema, o lo interesante de estos recursos, es que, y lo digo muy al pasar, son lo que se llaman marcadores de modalidad epistémica, ¿sí? Eso significa que el hablante los usa para no hacerse cargo de algo, ¿está bien? Y eso es un uso pragmático y retórico que no tiene que ver con el nombre propio en sí, ¿sí? Recién cuando Oscar mencionaba esto de que son apellidos reales, yo pensaba en el caso, por ejemplo, de Juan Pérez, ¿no? Vieron cuando uno a veces quiere decir, no sé, imagínate Juan Pérez, que va Juan Pérez por la calle y le pasa tal cosa, ¿sí? Y Juan Pérez funciona como un personaje imaginario que tiene un nombre re común y un apellido re común, ¿está bien? Pero cuando yo pregunto, ¿quién va a lavar los platos hoy a la noche? No contesto Juan Pérez. ¿Se entiende? Entonces, una cosa son los personajes de la cultura común, del saber popular, y otra es el uso de estas palabras que tienen un significado lingüístico y particularmente en Lufardo, especial, ¿sí? Bien, les iba a decir otra cuestión sobre las palabras surgidas de chiste. Podríamos incluir, por ejemplo, algunos nombres propios también y las rimas infantiles, quizás, cosas como Arturo, puntos suspensivos nuevamente, ¿no? Esta idea de, bueno, de la terminación de el nombre o determinada parte del nombre se hace una rima que está súper extendida. Porque piensan además que, no sé si ustedes han jugado esto en la juventud, pero muchas veces la aparición de estas palabras surgidas de chiste se van como encadenando, ¿no? Como que alguien dice, ¿querés jugar al teto? Y el otro responde, ah, ¿querés jugar a la piragua? Y Arturo, no sé qué. ¿No? Entonces, digo, hay algo de la circulación de esto como chiste que no es necesariamente referencial, ¿sí? No es que solo si conozco a un Arturo voy a hacer el chiste de Arturo, no sé qué, no sé qué duro. ¿Se entiende? Sino que aparecen como otro tipo de cosas también, ¿no? No sé, una persona por ahí puede tener un problema de constipación y alguien tranquilamente le puede decir, ah, estás como Arturo, que Arturo, y ahí aparece la rima, ¿sí? Entonces, digo, fíjense que de nuevo ahí hay una circulación de las expresiones que va más allá del nombre propio o de que la palabra termine con teto, de la palabra termine con piragua o lo que corresponda. Bien. Ahora vamos a entrar en otro conjunto de unidades que a mí me encantan que son las de cruce de dos términos, ¿sí? En el cruce de dos términos básicamente lo que hacemos es tomar una palabra, tomar otra palabra y reunir esas dos unidades en una nueva que va a tener una primera parte correspondiente a la primera palabra y la terminación de la segunda, ¿sí? Esto que yo dije de manera muy compleja es súper fácil de explicar si vemos un caso como analfabestia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en analfabestia? Yo tengo como unidad de contacto esa B, ¿no? La B que aparece en analfabeto y la B que aparece en analfabestia. Entonces, uso la primera parte de analfabeto, ¿sí? Y la... Bueno, en este caso casi toda la palabra bestia. ¿Está bien? Entonces, es como que pegue la primera parte de analfabeto con la idea de bestia, ¿sí? O qué pasa, por ejemplo, con un tejerto. Bueno, en tejerto yo tengo la primera parte vinculada con pejarrey, ¿sí? Podríamos cortarla acá y después revisar un poco qué pasa con la R, si queda, si no, si se superpone. Y tengo la terminación de mamerto. Entonces, ¿cuál es la idea de pejerto? Bueno, pejerto reúne por un lado el inicio de pejarrey con esa discusión de si queda la R o no y la terminación de mamerto. Entonces, un pejerto tiene lo peor del pejarrey y lo peor del mamerto, ¿no? Es decir, hay una sumatoria de significado. ¿Por qué no lo mencionamos con los casos que vimos de composición? ¿En qué se parece o en qué se diferencia acá con cosas como rompebolas? Bueno, en rompebolas no hay una superposición de sílabas, ¿sí? O no se cortan los pedacitos de palabra. ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, lo que pasa con tarúpido. ¿Sí? En tarúpido yo tengo el inicio de tarado, ¿sí? Ese tar y la terminación de úpido. ¿No? Entonces, esto no es equivalente a lo que pasa en los casos que vimos la semana pasada, ¿sí? Porque en los casos de la semana pasada las dos palabritas se mantenían igual. Yo tenía rompe y tenía huevos y no había una superposición de sonidos. En cambio acá, ¿sí? Se reduce una partecita de la primera palabra, se reduce el inicio de la segunda y aparece esta reafirmación del carácter de este individuo, ¿no? No solo es tarado, no solo es estúpido, sino que es un tarúpido, ¿no? Como si fuera un grado más de estupidez o un grado más de boludez. El año pasado, cuando... Este no me acuerdo por qué pusimos FOPI. El año pasado, cuando hablamos de este fenómeno, de cruzo de dos términos, aparecieron un montón de palabras vinculadas con la cuarentena, ¿sí? Que yo un poco las dejé acá para que evaluáramos qué pasa con estas unidades, ¿no? Bueno, choriplanero no contaría necesariamente como una palabra vinculada a la cuarentena, pero sería otro ejemplo de cruce de dos términos, o sea, no solo... Es decir, tengo choripán y tengo planero y lo junto y tengo choriplanero y después, propiamente de cuarentena habían aparecido conspiranoico que unía conspiración y paranoico en el sentido de, bueno, si la pandemia existía, si no existía, si hubiera una conspiración de los chinos que nos querían como conquistar y colonizar o demás, ¿sí? Cuarentensa, ¿qué estoy sumando en cuarentensa? Estoy sumando cuarentena más intensa, ¿no? Y entonces tengo esta idea de cuarentensa. Choripán más planero, tenemos choripanero, esta la voy a pasar para abajo. Bien, y después teníamos cosas como cuarentena que me había parecido muy buena el año pasado, este año ya no tanto, que junta cuarentena más eterna y entonces tenemos una cuarentena. Lo que me interesa remarcar en todo caso de estos ejemplos particulares es que fíjense que es exactamente el mismo procedimiento que veíamos recién, pero aplicado a nuevas palabras, ¿no? Y esto es una de las cosas que discutimos siempre, la idea de el lunfardo ya está, se terminó, es algo acabado, existe analfabestia y ya está, no hay ninguna palabra más equivalente, no, ¿sí? Hay un montón un montón de palabras que permanentemente se crean, ¿sí? Y que tienen que ver con, de nuevo, una regla que ya está en el sistema, algo que los hablantes ya saben hacer, algo que los hablantes pueden codificar, pero aplicado a un nuevo ejemplo. Pandemials. Ahí estoy leyendo la pregunta de Natalia en el chat. La duda que a mí me queda con Pandemials es el alcance. Considerando que los Centennials y los Millennials son franjas etarias mencionadas a nivel mundial, tiene sentido pensar que el Pandemial podría ser una categoría que vaya más allá del español del argentino, ¿sí? Entonces, yo no la asociaría específicamente con el lunfardo, sino que, de nuevo, la vincularía más con algo de carácter más general, si querés, ¿sí? De nuevo, porque yo he leído papers en inglés sobre los Centennials y los Millennials y me parece que el alcance del término Pandemial es más grande que simplemente lo que estamos mencionando ahora. Bien, ¿se les ocurre alguna otra palabra como estos ejemplos de cuarentena, cuarentensa? ¿Alguien nos había dado también el ejemplo de cuarentanga? No sé si pudimos recuperar bien qué significaba, pero bueno, lo dejo abierto a la observación general. Ojo acá, yo no estoy diciendo que estas palabras sean hoy por hoy lunfardismos, pero fíjense que tienen el mismo espíritu festivo, el mismo espíritu de chiste que las que veíamos antes, y quizás, bueno, si subsisten en el sistema y se extienden, puedan ser incorporadas como lunfardismos. ¿Sí? Una pregunta. Sí, Gonzalo. El COVID-Idiota, digamos, es una acepción que se inventó ahora y la Real Academia la aceptó. Sí. Y si en el paso del tiempo se deja de usar a nivel mundial y solo se sigue conservando acá, sería, ahí pasaría a ser lunfardo. Estoy pensando. Yo no la pondría en ningún caso como lunfardismo, porque es una palabra que ya está extendida a todos los países de habla hispana. ¿Sí? Entonces, no habría ninguna razón para asociarla, si querés, a cuestiones especiales que hagan que solo sea rioplatense. ¿Sí? Lo interesante, por ejemplo, de cuarentena o cuarentensa es que claramente ahí hay un chiste, ¿sí? Y es un chiste de circulación local, si querés. ¿Está bien? Entonces, como dice acá Oscar en el chat, no hay ninguna razón para pensar que covidiota tendría característica de lunfardismo. Sobre lo que vos decís, Gonzalo, en términos generales, yo no creo que sea posible que una palabra tenga alcance panhispánico, o sea, que se hable en todas las regiones de habla hispana, ¿sí? Y que después se deje de usar en todo el mundo y haya un uso solo en la Argentina. ¿Me explico? No me parece que sea un mecanismo de generación de lunfardismos que responda a la lógica de la lengua. En el sentido de, bueno, es más fácil que una palabra sea argentina y se use en Argentina y se vaya extendiendo de a poquito a qué. Ejemplo, el término de, cuando se decía fiesta bizarra, el bizarro tenía otra connotación y después se fue cambiando. ¿Ahí no sería un lufardismo? Perdón que me meta, Andrea. No, no, viejo, la palabra bizarro fue cambiando de connotación en los distintos países de habla hispana, no en la Argentina solamente. No, no es un lufardismo porque no es algo exclusivo de la Argentina. No, no. No, no, estoy gritando, yo pensé que bizarro era un abuso local, yo no conozco en otra lengua que se utilice bizarro como para definir como la fiesta como se hacía en ese momento, como algo extravagante o... Pero esa es la definición general de bizarro, algo que sale de la norma. Claro, es una palabra española. Tengo entendido que el término original que eres valiente, valentía. Sí, en el siglo XV bizarro quería decir eso. Luego fue ampliándose y ya durante el siglo XX empieza a tener otros sentidos que arrancan en Europa con... Digamos, en Europa digo porque estoy pensando en España, ¿no? con la época del pop, con las cosas extravagantes que se hacían, onda Andy Warhol, onda así, happenings, ¿no? En realidad no, no, no es, no tiene que ver, no es un argentinismo, no es una adopción que uno pueda considerar de un fardo, no, no. Ok, gracias. Volviendo un poco a algo que aparecía indirectamente con la pregunta de Gonzalo, tengan de nuevo presente ese mini comentario que hicimos alguna vez sobre los diccionarios, ¿no? El criterio del diccionario responde a cierto criterio de uso, cierto tipo de público, cierta expectativa de quién va a usar ese diccionario, ¿sí? Entonces, no siempre la lógica de por qué una palabra se incorpora al diccionario y otra no, coincide con la lógica de por qué algo es un lunfardismo y otra cosa no, ¿sí? Muchas veces la incorporación de palabras en los diccionarios como puede ser el de la RAE tiene que ver solo con una cuestión de frecuencia. ¿Eso qué significa? Si suficientes hablantes usan esa palabra, el diccionario de la RAE la va a sumar. O digo, si es una palabra, no sé, que tiene un peso cultural, digo, estoy pensando en que quizás el diccionario de la RAE tiene la palabra mate, porque bueno, es un objeto que la gente puede querer buscar en el diccionario, pero que esté ahí en el diccionario de la RAE no lo hace un argentinismo, no hace que deje de ser un argentinismo, por ejemplo. Entonces, bueno, a veces la historia de las palabras no es tan lineal como uno quisiera. Bueno, entonces, llegamos a otro de nuestros procesos de formación de palabras preferidos en esta materia, que son los juegos paranomásticos. Bien, básicamente lo bueno de los juegos paranomásticos es que todos ustedes los usan, los conocen, solo que quizás no hayan sabido que se llamaban así. La paranomasia es un proceso por el cual nosotros tomamos el significado de una palabra, pero la secuencia fonológica de otra. ¿Esto qué significa? Yo uso la palabra lenteja. Bien, ¿y qué pasa si yo digo mi computadora es muy lenteja en el español rioplatense o en el lufardo? ¿Qué estoy queriendo decir con eso? ¿Que es chiquita y que la tengo que usar para hacer guiso de lenteja? Bueno, claramente no. El significado de lenteja en este caso es la idea de lento. Entonces, ¿qué es lo que hace puntualmente la paranomasia? Toma el significado de una palabra, pero en vez de usar la forma en que se llama ese concepto, reemplaza el sonido por otra secuencia. ¿Qué tienen que tener en común? La palabra que aporta el significado y la palabra que aporta el sonido? Bueno, tienen que tener en común aunque sea el inicio de la palabra. Entonces, yo uso en lugar de lento, lenteja. En lugar de mal, malaria. En lugar de traje, tragedia. Y así la lista que vamos a ir revisando. ¿Por qué podemos hacer esas sustituciones? Bueno, porque traje, tragedia empiezan con la misma secuencia. porque mal y malaria empiezan también con la misma secuencia. Y así para cada uno de los casos que podemos mencionar. Bien, lo mismo por ejemplo guita, guitarra, etc. A diferencia creo yo de lo que pasa con el BR, la paranomasia es súper productiva. ¿Eso qué significa? Que todo el tiempo están apareciendo nuevos casos de paranomasia. Cuando miren el documento más en detalle van a ver que quizás haya casos que ustedes no conozcan, casos que no escucharon nunca, casos que por ahí los hablantes ya no producen, pero aún así es un fenómeno que tiene mucha circulación, mucho uso y siguen apareciendo nuevos casos de paranomasia como vamos a ver ahora a continuación. La pregunta de por qué mal aparece sustituido por malaria y no por maleta no la podemos responder. O sea, por qué los hablantes eligieron estas palabras para sustituir estos significados no es algo que podamos explicar naturalmente. Sí sabemos que, de nuevo, tiene que haber una parte del sonido de las palabras que coincidan y de alguna manera al usar estas palabras se trae el sentido del significado que se quería mencionar. Oscar lo que hace detalladamente en su libro es ir clasificando los tipos de paranomasia. Entonces, puede ser que este juego se dé entre dos palabras del español como visco y viscacha donde visco es una palabra del español general viscacha es obviamente una palabra del español general y lo que es el lunfardismo es solamente la palabra que resulta. Esta palabra luce resultante solamente esta unidad es el lunfardismo. ¿Está bien? Entonces no es que champán sea un lunfardismo no es que champú sea un lunfardismo pero cuando yo el 31 de diciembre digo espera que me abro un champusito ahí aparece propiamente el lunfardismo. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Bueno, que lo que se combina sea un lunfardismo y una palabra castellana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo coima y cometa la idea es que coima es el lunfardismo cometa obviamente es la palabra del español general pero cuando yo uso cometa como soborno ahí está apareciendo el otro lunfardismo. Si ahora no llegan a poder ver todos los ejemplos o no llegan a copiarlos no se preocupen porque les mando el archivo esto igual está en la ficha o sea que tampoco es información inaccesible o irrecuperable. Bien. A veces también se dan estos juegos con adjetivos ¿Sí? Entonces tenemos bueno casos de adjetivos y un caso que no es menor es el caso en que la paranomasia se aplica a palabras en las que interviene alguna clase de nombre propio o apellido. ¿Sí? Entonces por ejemplo yo quiero usar un sustituto de hambre y uso el nombre Ambrosio no sé si la escucharon alguna vez quizás hasta hoy en día ya sea casi como una locución porque aparece en casos como tengo un Ambrosio Bárbaro o algo así quizás Cornelio les resulte por ahí más accesible como ejemplo ¿No? Yo por ejemplo tengo un amigo un amigo que siempre dice no por ejemplo no sé siempre llega tarde entonces siempre nos mandaba cuando podíamos circular un mensajito del tipo vivía en Olivos llegaba una hora tarde y decía estoy justiniano Acosta por tomarme la B o sea me estoy justo por tomar la línea B pero en vez de decir justo usaba justiniano y no solo el nombre propio sino también el apellido ¿No? Entonces decía estoy justiniano Acosta por tomarme la línea B Bien y ahí aparecen bueno otros ejemplos como por ejemplo Matematienzo y demás Bien ¿Hasta acá llega la paranomasia? No porque tiene un recurso más que también seguramente como hablantes del español conocerán que son los usos o juegos paranomásticos que me sirven para expresiones de saludo o interacciones lingüísticas muy básicas del tipo ¿Qué tul? ¿Qué tal? ¿Qué talco? ¿Sí? Entonces yo uso ¿Qué tul? o ¿Qué talco? para reemplazar el ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué acelga? en lugar de ¿Qué haces? ¿Cómo andamio? en lugar de ¿Cómo andás? ¿Todo viento? en lugar de ¿Todo bien? y los famosos ¿Qué te conturse? o ¿Qué me conturse? o ¿Qué te parodi? en lugar de ¿Qué te parece? ¿Sí? Bien Fíjense que estos juegos paranomásticos tienen posiciones discursivas muy acotadas ¿No? Es decir el ¿Qué acelga? o mejor dicho la sustitución de ¿Qué haces? por ¿Qué acelga? ¿Sí? Es muy acotada en el sentido de bueno simplemente sirve para saludar ¿Sí? Yo no la puedo usar para cualquier caso en el sentido de no sé hay alguien que está haciendo un arreglo en mi casa y yo le pregunto disculpe señor ¿Qué acelga? con el arreglo de lavarropas ¿No? Es decir están muy marcados pragmáticamente y sirven para esto inicio de saludo despedida agradecimiento y demás Yo acá puse solo un conjunto de ejemplos hay muchísimos más ¿No? No sé de nalgas en vez de nada Graciela por gracia de Nadia por nada esos también serían casos de juegos paranomásticos insertos en el discurso ¿Sí? Fíjense que igualmente la definición inicial que dimos que tiene que ver con que la sustitución se hace por cierta similitud en el inicio de las palabras se mantiene ¿No? Porque en el caso de que haces tenemos ese hace que es muy similar al hace de hacerla entonces esa similitud fonológica se engancha ¿Sí? Es decir la regla es la misma solo que acá aparecen otros usos Bien yo hace un ratito les mencionaba que hay un montón de casos de paranomasia nuevos ¿Sí? Y esto es interesante porque marca de alguna manera la creatividad y el alcance que tiene el fenómeno ¿Sí? Casi como lo que decíamos antes de decía perdón los casos que decíamos antes de cruce de léxico ¿Sí? Bien tengo nuevos casos para sumar ahora los vamos a revisar y ustedes me dirán si los conocen o no ¿Listorti por listo? Bueno y después acá podríamos poner también sepan disculpar que mi inglés no es excelente yo me Tarlipes es un berre es un berre así que no va a funcionar como creo que es un berre no va a funcionar como como paranomasia ¿Sí? No estás reemplazando ni marcando la asociación de dos elementos así que no sería parte de este conjunto de fenómenos Bien nuevos casos de paranomasia acabo de anotar unos casos nuevos Flamel en vez de ¿Qué? Virginia decís Ahora cualquier cosa me pones en el chat Ah está bien pero fíjate que de muy bueno a flama no hay ninguna similitud fonológica ¿Sí? Entonces ahí seguro no tenés una paranomasia y lo que dice Martín ahora lo vamos a ver con otras palabras ahí habría que ver si tenés estrictamente un caso de paranomasia o si tenés algún otro proceso del tipo alusión o alguno de los que vimos antes Bien ¿Cuáles son estos nuevos casos de paranomasia que yo vengo así mencionando? Villiquen por villero Todos estos ejemplos a excepción de los que acabo de anotar son recogidos en expresiones reales de hablantes ¿Sí? Entonces hace fiestas en la casa con cada villiquen en vez de villero está bien que sea nuevo en el fro y todo pero es reconfite ¿Sí? Confite por confianzudo o una expresión similar Tengo todo el cuello durambarba ¿Sí? En el sentido de me quedé dura por una contractura y usan el apellido durambarba por duro también uno puede decir me quedé duracel por duro hojaldre por ojo que en realidad es bastante viejo pero bueno igual está bastante revitalizado Hoy sale jirafa con las espivas ¿Sí? Jirafa por gira Alto tema y ken el de vos tema y ken por tema musical No vino la de historia Zaffaroni del examen Zaffaroni por zafar fíjense que estamos hablando de Durambarba el hombre que le hizo la campaña a Macri hace un tiempo y Zaffaroni por la figura de la corte ¿No? Es decir apellidos que tienen bastante circulación y que entonces han por distintas razones cubierto cierto alcance de circulación o reflexión o demás ¿Sí? Me estoy retomando unos matarazos acá también podríamos sumar Mattioli El otro día hice una captura de pantalla de esto y ahora me lo olvidé alguien había posteado creo que en Instagram como todos los diferentes nombres que recibe el mate y eran todos casos de paranomasia ¿No? Me tomo unos matarazos Mattioli bueno Mujic Matienzo esa es la que me faltaba antes y era como interesante ver porque aparecía como todo esto pero visualmente ejemplificado después tenemos Me dejaron solapa por solo que igual yo creo que es bastante viejo esta no sé esta yo no la pude rastrear tanto díganme ustedes si la si la conocen o la escucharon Pinti por Pinta ¿Vieron Enrique Pinti? en el sentido de decir no sé ¿Qué pinta tiene algo? ¿Qué Pinti tiene tal cosa? Acá además hay un chiste con el nombre propio de Nito Artaza Nito Tartaza ¿No? Entonces vos sacás una tarta del horno y decís ¿Qué Pinti tiene la Nito Tartaza? Y ahí hay como una mezcla de recursos Esto me lo mandaron en un audio espontáneo por eso la estoy chequeando una amiga mía que sabe que me dedico a estos fenómenos me dice mira lo que está diciendo mi esposa y me mandó el audio con la reproducción Duracell sería lexicalización por nombre de marca si lo aplicás a las pilas en el sentido de el control remoto se quedó sin pilas y yo digo uy el control remoto no tiene más Duracelles voy a comprar nuevas ¿Sí? Ahí tenés la lexicalización entre Duracell y nombre de marca pero acá estás haciendo algo más que es Duracell a duro y ahí es donde aparece la paranomasia ¿No? Esta idea de nuevo del significado de una palabra pero la secuencia de pronunciación de otra y estas cuatro también son para testear Broccoli en lugar de Brother todas son de circulación muy juvenil estoy hablando de 16 para abajo ¿Sí? Digo porque veo algunas caras de mucha desconcierto tengo que decirle gente por lo que veo que ya no estamos en esa franja de entre 12 y 18 años dentro de hecho el Counter Strike que es un videojuego reconocido re famoso y la idea de estas expresiones es bueno no me la contaron lo vi de primera mano y claramente a menos que alguno o alguna sea un gamer no son expresiones que usamos de manera cotidiana y después tenemos listor tipo listo ¿De verdad? ¿Existe eso? ¿No me la contacto estrecho? Bueno vamos a ponerla en nuestra lista vamos a después chequear de nuevo yo no estoy diciendo que estos sean casos de lunfardismos hasta el punto hasta hoy ¿Sí? Son casos que estamos evaluando en todo caso si pueden llegar a no hacer lunfardismos pero que sí responden al mismo procedimiento que veníamos viendo recién me encantó la de no me la contacto estrecho en vez de no me la contaron Sí Sí, no solamente esto desde hace dos semanas mi hija de 16 años está todo el tiempo con no me la contacto pero desde hace 10 días nada súper reciente Sí estuve estuve haciendo investigación la semana pasada por eso tengo estos datos porque son súper nuevos de hecho no lo dije antes pero el de alto tema y el de vos es un ejemplo de la hija de Oscar del año pasado o del anterior para que sepan de dónde vienen nuestros ejemplos a ver no sé si escucharon alguno más lo podemos ir sumando nada fíjense que de nuevo uno no puede llegar a conocer algunos casos seguro que ustedes algún caso de paranomasia usan no necesariamente todos pero bueno uno alguna vez en algún momento alguno puede llegar a usar yo más busco ejemplos más casos de paranomasia encuentro eso me parece súper interesante así que bueno me alegro esto que me decís Oscar de no me la container porque o container porque es muy bueno igual me alegro me alegro voy a hacer un lapsus para hacerle un comentario Oscar de algo que te quería decir y me olvidé busqué los berres en el libero americano todos los berres y no encontré casi ninguno encontré muy poquitos fin del comentario muy muy poquitos bueno uno nunca termina de trabajar para esta temática bien entonces hasta acá con paranomasia de todo lo que dijimos hasta ahora ¿tienen alguna pregunta algún ejemplo que quieran aportar algo que quieran discutir algo que quieran consultar acuérdense que está la bibliografía detallada digo obviamente la clase nunca llega a cubrir todas las posibilidades que puedan existir en el lunfardo pero digo como ahora vamos a pasar a otro tema por ahí está bueno hacer un parate y que aparezcan las yo sé que me río muchas veces sola en las clases pero para mí los recursos de hoy son los recursos más divertidos de todo el lunfardo porque bueno son de lo más vivas de la lengua ¿no Valentín? ¿tenés alguna pregunta? Sí hablaste de casos de paranomasia de palabras alberre alberre ¿no? ¿hay más ejemplos? porque no sé si pusimos Sí yo no me detuve mucho creo que el único seguro hay varios ejemplos el ejemplo que tienen acá es el de bobi bovina lo que pasa bueno no sé digamos esto te lo podemos responder tanto Oscar como yo por ahí desde dos ópticas diferentes no son demasiados los casos donde de un berre haces además un caso de paranomasia porque fíjate que son vueltas de sentido sobre vueltas de sentido o sea yo de bovina tengo que reponer bobi de bobi tengo que reponer vivo y de vivo por antifrasis tengo que recuperar que sos tonto o sea hay un montón de cadena de sentido ahí y corres el riesgo de que los hablantes pierdan de vista en definitiva lo que estás queriendo decir ¿está bien? entonces en general son muy poquitos casos los fenómenos a los que se superponen los sucesivos procesos de hecho por ejemplo para mí estos ejemplos están extraídos del libro de Oscar el uso de usar cocín o sea de usar cocinero para llamar al billete de cinco pesos no al billete contemporáneo para mí como hablante rioplatense es completamente oscuro o sea si vos me decís cocinero por billete de cinco pesos yo no veo la relación ahora si pensás que cocín es el berre del billete de cinco pesos y que cocinero empieza como cocín bueno pero no sé es una forma que yo no recupero ni de casualidad es de la década del 40 Andrea claro tomar cocinero al billete de cinco pesos es de la década de 1940 claro ya estamos a 80 años de eso nosotros y no lo escuchamos ni yo tampoco que soy viejo lo escuché claro 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 bueno entonces me voy a sí Natalia con esto de Bobby que el berre entendí toda la explicación pero no es más lógico pensar que Bobby es bobo pero en vez de decir bobito uno dice Bobby y lo corta ahí la respuesta para eso es la mitad de mi tesis de doctorado a ver no lo digo un poco en serie un poco en chiste nosotros presentamos casos aislados pero en realidad uno lo que hace cuando estudia un fenómeno es pensarlo dentro de un sistema entonces hay cuestiones que tienen que ver con la distribución del acento el cambio de esa vocal final entonces para responder a lo que vos decís en realidad lo que te debería decir es que hay un montón de información de cómo funciona la gramática del español que nos dice que esta explicación funciona mejor que la que vos propones igual también podés proponer las dos hipótesis y bueno ver cómo las chequeás lo que te puedo decir es que esos fenómenos de sustitución de la vocal final que es algo que se llaman morfología apofonía vocálica no se suelen dar con esa clase de palabras se suelen dar con nombres propios o con otro tipo de palabras pero no necesariamente con sustantivos y adjetivos ¿sí? fíjate que vos por ejemplo no decís es un boludi o es un taradi ¿no? y eso tiene que ver con qué palabras te permiten hacer esa sustitución ese es el capítulo 4 de mi tesis de doctorado que no está escrito pero que tiene que ver con eso qué pasa con cuando una palabra cambia la alternancia de las vocales simplemente eso no sé Oscar si tenés una respuesta más acertada la experta sos vos claro y sí eso pensaba a veces también hay fenómenos que se dan por épocas aunque aunque parezca raro de pensar ¿no? es decir por ahí en cierta época histórica vos ves que hay un montón de surgimientos de desres ¿sí? y por ahí en otro momento ese recurso no se usa y aparecen otros que compiten entonces eso también te da una pauta de cómo pensarlo y eso viene también a cuenta de lo que vamos a ver en dos minutos que es la cuestión de la imitación de apellidos italianos ¿sí? esto es independiente a la paranomasia pero está medianamente vinculado en este sentido en algunos casos a partir del uso de paranomasia por ejemplo el uso de loco y locatelli ¿sí? donde hay un caso de paranomasia porque yo uso el apellido locatelli por la palabra loco se empezó a usar esa terminación ¿sí? como si fuera un elemento que se le puede poner a cualquier palabra ¿está bien? entonces a este proceso lo llamamos imitación de apellidos italianos porque muchas veces esas terminaciones vienen o se relacionan con determinadas formas que estarían imitando el italiano ¿bien? a veces efectivamente hay un apellido a veces no es tan fácil de rastrear pero en estos casos lo que estamos diciendo básicamente es que por ejemplo voy a tomar el caso de Oni bien entonces en el caso de Oni lo que estamos diciendo es que existía el apellido Cortoni ¿sí? entonces a partir de que se usa por paranomasia Corto Cortoni la terminación Oni se empieza a hacer mucho más popular y se implica se empieza a aplicar perdona un montón de palabras más como puede ser Sonsoni ¿sí? Sonsomasoni lo que es interesante de estos casos que son por ahí más difíciles de entender digo en términos generales es que Nieli Nieti Nioni Nieri Niani son morfemas o son partecitas de palabras del italiano ¿sí? nosotros las usamos en el español del río de la plata porque nos da la sensación de que crean palabras como si fueran italianismo ¿sí? como si fueran palabras que vienen del italiano pero en realidad ninguna de estas terminaciones significa propiamente algo en italiano ¿está bien? entonces hoy sería interesante Nuelia que después vos que estás en contacto con Sara le cuentes esto así ella que es italiana nos da su opinión o su parecer al respecto porque de nuevo la idea de estos casos es que se originan en alguna clase de panoromancia pero después queda la terminación y es la terminación lo que se convierte en un recurso de un fardo ¿sí? entonces fíjense que tenemos unidades como crudeli locateli tocateli contreli ¿sí? por ahí a mí me resulta siempre más accesible el primer ejemplo ¿no? uno recibe un bife de chorizo ojalá un bifecito de algo y decís uy esto está medio crudeli ¿sí? y en crudeli ¿qué tenemos? crudo más cesa terminación eli ¿sí? y es cesa eli la que estaría imitando una palabra de naturaleza italiana este fenómeno surge en el contexto de la inmigración masiva ¿no? es decir no es que surge en los años 50 o hace poco porque justamente la presencia de la población italiana era tan grande en el río de la plata que no sólo contribuyeron con los préstamos y el cocoliche y demás sino que bueno hay otras marcas de la relación entre el italiano y el español de la argentina ¿no? como por ejemplo la aparición de estas terminaciones bien y vamos a seguir a ver hasta dónde bien perfecto vamos re bien de tiempo hoy perfecto bien el último de los recursos pero no por eso menos importante es algo que venimos mencionando también y que ustedes tienen como bibliografía obligatoria el capítulo del libro de Oscar es puntualmente el fenómeno del berre ¿sí? el berre ya en su propio nombre incluye un berre porque berre es la forma al revés de revés ¿sí? entonces el berre es particularmente un proceso por el cual se invierten las sílabas de una palabra y puede ser que el resultado de esa palabra tenga el mismo significado que la palabra no invertida o que aparezca perdón alguna clase de especialización de significado entonces puede ser que haya algún cambio de significado o puede que no a diferencia de lo que veíamos con la paranomasia existen cerca de 280 formas se acordarán los que estuvieron la semana pasada que mencionamos esto que yo había leído hace poco de por ejemplo no por como berre de porno ¿sí? y decíamos bueno si eso fuera un berre sería uno de los pocos berres que se han creado últimamente pero si yo lo comparo con la lista de paranomasia que veíamos recién la vitalidad de un proceso y otro es completamente diferente fíjense que paranomasia se sigue generando y aparece todo el tiempo y el berre está asociado a determinadas formas muy características y en particular no parecería que se estén generando nuevas unidades a partir de este mecanismo una de las cuestiones que señala Oscar cuando menciona los procesos vinculados al berre es que de alguna manera el berre es bastante restrictivo en este sentido ya por cuestiones fonológicas no todas las palabras se pueden invertir ¿sí? entonces si yo por ejemplo tengo reloj bueno invertir reloj y que me dé es súper difícil de pronunciar ¿sí? entonces esto ya hace de por sí que no todas las palabras necesariamente se puedan invertir bien además creo que yo en algún punto mencioné y lo dije hoy hace un ratito que nosotros podemos explicar cómo se da un mecanismo de formación de palabras cuál es la regla que aparece ahí pero a veces no podemos decir por qué existe el berre de cierta palabra y no el berre de otra ¿sí? porque eso ya tiene que ver con el potencial expresivo de los hablantes por ejemplo vamos a empezar a revisar casos hay berres de palabras de una sílaba ¿sí? entonces por ejemplo el berre de la palabra fe como es una palabra de una sílaba se convierte en fe ¿sí? entonces fe es el berre de fe ¿qué pasa con gil? bueno gil tiene su berre que es logi ¿está bien? ahora fíjense que de nuevo como gil es una palabra que tiene una sola sílaba al momento de hacerse el berre yo tengo que reponer una o para que se pueda dar propiamente el fenómeno de inversión ahora ¿por qué existe el berre de gil y no existe el berre de no sé sobremesa? bueno podría existir el berre de sobremesa simplemente no existió obviamente podríamos decir que también la existencia de el berre de ciertas palabras y no de otras tiene que ver con el potencial expresivo es decir si yo quiero justamente usar palabras que tienen mucha carga emocional bueno voy a privilegiar aquellas como gil boludo tarado las relaciones de familia antes que un sustantivo común como sobremesa pero es una hipótesis no es del todo concluyente bien ¿qué pasa con las palabras que tienen dos sílabas? bueno puede haber casos de inversión simple es decir simplemente tengo dos sílabas y las cambio de lugar y tenemos casos como pibe libro y macho fíjense que tenemos bepi broli y choma fíjense que también en este caso broli por ejemplo es un berre que está súper extendido es decir broli en principio uno la puede reconocer bastante fácil en otros casos la inversión implica un cambio en el acento de la palabra entonces la idea para ponerlo en algún sentido más genérico es que el berre la palabra que yo obtengo como resultado del proceso de inversión va a respetar las reglas fonológicas del español ¿sí? entonces yo tengo cagón que es una palabra aguda y cuando hago el berre obtengo gonka fíjense que cambie la acentuación o sea no digo gonka digo gonka ¿sí? lo mismo pasa con país el berre de país es ispa ¿sí? donde pasé de tener una palabra aguda a una grave ispa también me parece que es un berre que podemos conocer con bastante frecuencia o que se puede este ispa argentina ispa generoso ¿no? no era exactamente así la frase pero andaba por eso bien también podemos tener la situación inversa que yo parto de una palabra grave y llevo a una palabra aguda entonces tenemos por ejemplo kurda dakur puerta tapuer ¿sí? tapuer también es una palabra que podemos llegar a conocer tanto como sí Andrea lo interesante de este caso es que tanto las agudas convertidas en graves como las graves convertidas en agudas es que la sílaba que se invierte se lleva el acento o sea si tenía acento en la forma no berrica en la en la berrica también lo va a tener aunque la cambie de lugar esto es una regla digamos ¿no? o sea k-gon el acento está en la o entonces g-on-ka el acento sigue en la o eso quiero decir puerta también es un ejemplo muy parecido a tomuer por ejemplo muerto tomuer donde también aparece esa dictongación tomuer disculpen el ejemplo pero es un es un berr que con la muerte de kirchner por ejemplo apareció un montón en redes sociales fue uno de esos casos donde una unidad del berre se revitalizó no estoy diciendo que antes no se usara tomuer pero cuando yo hice un trabajo de recopilación de datos del berre tomuer en el año de la muerte de kirchner y referido a la muerte de kirchner tenía como una incidencia súper alta cuando por ahí previamente o posteriormente no mostraba esa vitalidad en redes sociales ¿qué quiero decir con esto? que a veces hay berres que están más ocultos y por algún factor se revitalizan reaparecen tienen más circulación y eso también muestra la vitalidad del fenómeno ¿sí? bien después tenemos palabras de tres sílabas con las palabras de tres sílabas bueno ya tenemos más opciones sobre cómo combinar las palabras ¿sí? entonces fíjense lo que pasa con por ejemplo quilombo yo tengo quilombo y qué es lo que hago cuando formo el berre la sílaba de atrás ese bo va adelante de todo y tengo bolonqui ¿sí? qué puede pasar también muchas veces con el berre que en la palabra que yo obtengo en este caso bolonqui hay algún ajuste o ortográfico o de sonido entonces fíjense que en quilombo yo tenía una m ¿sí? y en bolonqui pasó a tener una n ¿está bien? entonces ¿se acuerdan cuando empezamos las clases que muchas veces nos decían y tal palabra y tal palabra y nosotros les decíamos no, eso tiene que ver con cómo se escribe eso tiene que ver con cómo se escribe bueno acá pasaría lo mismo esto no es un lunfardismo porque cambió la m por la n ¿sí? eso es consecuencia de que hay un berre ¿está bien? entonces lo interesante no es el cambio de m sino bueno este proceso de inversión de palabras ¿qué pasa con sanduche? bueno lo mismo tenemos sanduche ¿sí? ahí separado en sílabas y esta primera sílaba que aparece al inicio de la palabra me la llevo hacia el final de la unidad no lo mencioné pero acá aparecería lo que dice Oscar ¿no? en el primer caso quilombo y bolonqui mantienen las dos la misma acentuación quilombo bolonqui las dos son graves yo di por sentado que se acordaban lo que era una palabra grave y una palabra aguda bueno si no lo googlean bien en cambio en sanduche yo digo sanduche ¿sí? y chegusan como decía Oscar se lleva el acento hacia el final de la palabra ¿por qué sanduche se acentúa o se tilda y chegusan al res? ¿por qué sanduche no se tilda y chegusan si? bueno eso es una regla ortográfica del español independientemente del verlo ¿está bien? bien bien otra forma de trabajar las palabras de tres sílabas es que bien es que se dé el cambio de las sílabas si fíjense que yo tengo adentro los dos cambios y lo que estoy modificando es no la primera sílaba sino el orden de la segunda y la tercera es decir en adentro tengo la segunda sílaba y la tercera y en atroden lo que hago es la segunda llevarla adelante de la tercera o mandar la tercera al fondo ¿sí? eso en los dos casos ¿cuál es la diferencia entre el primer atroden y el segundo? la acentuación ¿sí? entonces fíjense que a mí me sale más natural la primera opción atroden que el atroden ¿está bien? yo con el atroden no puedo con la sílaba tónica ¿está bien? y eso también se vincula con que bueno no necesariamente todos los hablantes hacen lo mismo todo el tiempo de hecho nos ha pasado en esta materia que para ciertas palabras tenemos un bar reconocido o recopilado y ustedes por ejemplo proponen otro creo que eso había pasado alguna vez con Boliche que alguien nos había dicho que existe Cheboli y después no me acuerdo si era Cheligo y Cheligo sí y con Boludo también nos pasó pero Boludo ya estaba registrada me parece los dos casos en tu libro bien sí Natalia ahora si querés lo recuperamos ahora voy por partes sí maestro o sea troesma por maestro es un lunfardismo es un lunfardismo súper extendido y me parece que más en el ámbito de folclore de la una podríamos decir que es que el uso también de maestro en general vinculado a la parte musical obviamente implica que hay más chance de que entre troesma colimba efectivamente no es corre limpia y barre sino que es el desre de milico pero es un desre irregular porque estás sumando un sonido estás haciendo un par de cositas más la idea de que colimba se asocie con corre limpia y barre es lo que se llama etimología popular la idea de bueno tengo que explicar el origen de esta palabra yo como hablante y qué hace un colimba y lo tienen medio cagando acá qué hace corre limpia agarre bueno hago un chiste con eso y es una forma que circula pero como un poco recién yo le contestaba creo que a Natalia que preguntaba lo de Bobby y vivo bueno hay otras razones más gramaticales o más del funcionamiento de la lengua que justifican que colimba sea milico Adriana dice puede ser que ciertas palabras se usan más en las redes sociales pero no se usan realmente por la misma persona que la usa en la red social no sé puede ser hay otra gente que estudia eso la gente que hace sociolingüística por ejemplo lo que tenés que comparar ahí perdón si nos puede dar algún ejemplo Adriana por ahí le podemos contestar pero no lo sabemos preguntado así sin ejemplos no lo sabemos si yo lo que estoy pensando Adriana es que para testear eso tendrías que evaluar una misma temática si un mismo grupo social y ver cómo expresan esa idea no sé en Facebook ponele y en la oralidad es decir tenés que controlar muchas variables para saber verdaderamente qué pasa si tener presente que la oralidad y la escritura tienen diferentes reglas de comportamiento qué quiero decir con esto yo en la oralidad puedo decir un montón de cosas porque las puedo manejar y atenuar con la gestualidad cómo las pronuncio entonces digo no es lo mismo si yo te digo no sé ah pero sos una revoludaza y me río que si te lo pongo en mayúsculas en un chat ¿está bien? entonces fíjate que en este ejemplo que yo estoy dando cambio un montón el uso de una palabra u otra por la actitud corporal que yo uso cómo sigo la conversación y demás entonces me parece que los recursos por escrito puede ser que tendan a ser un poco más leves porque no sé si alguna vez les pasó que reciben un mensaje de texto a mí me pasa todo el tiempo pero porque estoy un poco irracible por la pandemia que uno recibe un mensaje de Whatsapp o un mail y decís ¿qué me está preguntando? ¿qué me está diciendo? ¿con qué tono me lo está diciendo? y a lo mejor la otra persona no sé tipeó en mayúsculas por accidente y uno interpreta eso como un grito por ejemplo no sé si les pasó alguna vez ¿no? bueno a mí solo me pasan esas cosas pero puede pasar entonces diferentes tipos de géneros o de esferas discursivas a lo bastín te van gracias chicas por hacerme la segunda digo diferentes formas de comunicación te van a dar claro no es lo mismo hablar que escribir dice Noelia sintetizando todo y en mayúsculas perfecto ejemplo bien voy a cerrar ¿cómo? eso está gritando Noelia tal cual tal cual tal cual tal cual bien entonces vamos a terminar de cerrarlo del VESRE así cerramos cómodos con la temática de hoy entonces fíjense que en este caso el VESRE es el mismo lo que hay es una diferencia en la senduación ¿qué pasa con las palabras como bombacha o boliche bueno en estos casos lo que tenemos es que la última sílaba pasa al primer lugar entonces teníamos la posibilidad de que la primera sílaba perdón decía teníamos como posibilidad que la última sílaba pase al primer lugar teníamos posibilidad que la segunda y la tercera sílaba alternen cambien de lugar y acá lo que estamos viendo es que la primera sílaba puede pasar al no 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 la última al primer lugar perdón me marie la última al primer lugar como bien dice Oscar entonces el primer caso en Bolonqui las tres sílabas cambiarían de lugar digamos lo que pasa es que son tres y la segunda queda segunda pero claro la tercera pasa primera la primera pasa tercera y la segunda queda segunda porque está en el medio ¿no? en cambio acá en Chabón va solo la última la tercera pasa primera la segunda perdón la primera queda segunda y la segunda queda tercera bien todo eso que dijo Oscar bien perdón dice Adriana me perdí con Dobolu o Lobolu Lobolu no me parece que sea un berre no lo tengo escuchado yo tengo escuchado Dobolu o Dobolu más que nada o Dolobu sí perdón Dolobu como dice acá o Dobolu sí pero no lo Dobu no no eso bien bien y después tenemos los casos de berres de cuatro sílabas que son los menos porque hay una una especie de lógica de la economía de que cuanta más estructura tiene la palabra es más difícil obviamente hacer el berre donde tienen los patrones que aparecen a continuación ¿no? entonces el berre de calzoncillo va a ser solsillonca de compañero va a ser ñorecompa de conventillo va a ser yotibenco y de uruguayo va a ser yoruga con eliminación de una de las sílabas ¿sí? fíjense una cosa cuando se lleva a cabo el proceso de inversión a veces como decíamos hace un ratito hay algún proceso de reajuste ortográfico ¿no? entonces en solsillonca mejor hecho acá en solsillonca dejé de escribir la palabra con z por ejemplo ¿sí? o dejé de escribir la palabra con c y aparece esta s ¿está bien? entonces este cambio en la forma de escritura también hace que para muchos hablantes sea difícil asociar solsillonca con el berre de calzoncillo ¿está bien? entonces bueno por eso también es que muchas veces las palabras van perdiendo la conexión entre ellas y fíjense además que en este caso hay un desplazamiento de un sonido ¿no? porque nosotros teníamos son y yo y esa estructura no se va a mantener en solsillonca ¿no? bien lo mismo por ejemplo con ventillo con ventillo y yotibenco si nosotros respetamos la palabra de la que deriva yotibenco deberíamos haber escrito si word me deja yotibenco en vez de esto que escribimos acá con esa inicial ¿sí? sin embargo hay algo acá de lo poco orgánico que nos resultan las palabras con elie y de cuanto más representativo de la variedad es la representación de esa y entonces volviendo a algunas cosas que han ido apareciendo a lo largo de la cursada cuando ustedes nos dicen bueno eso está bien escrito está mal escrito bueno no hay una organización que diga acá hay una falta de ortografía ¿sí? uno puede tomar como referencia los diccionarios del lunfardismo donde aparecen estas palabras que en general tienen un trabajo de evaluación y de decisión sobre qué ortografía debería llevar una palabra ¿está bien? no yo tampoco conozco neocompa pero la podemos investigar bien en Google no aparece ¿cómo? en Google no aparece ok eso ya es un montón sí bien les iba a decir algo que no mencioné antes que en el caso del VF tenemos sobre todo nombres y adjetivos ¿sí? la mayoría de las palabras que forman VF tienen o sea son nombres o adjetivos hay poquitos verbos ¿sí? son cinco o seis verbos creo que un poquito menos tienen garcar por cagar garpar por pagar no por cagar hay uno que aparece solamente en esta expresión el que te jedi ¿sí? donde jedi es el que te dije por ejemplo pero fíjense que uno no usa este verbo mejor dicho este verbo en una estructura que no sea esta ¿no? es decir la definición del ver es tal cosa entonces son casos incluso medios fijados un detalle de algo que descubrí esta semana hay una revista que arranca creo hacia el 1900 y pico que es la revista PBT no sé exactamente el año de inicio bueno en los años 50 durante el peronismo la revista se sigue publicando y tienen una mini columnita yo solo pude rastrear dos números pero seguro hay varias más donde se reflexiona sobre algunas palabras del lunfardo ¿sí? y en esa columna aparece la explicación de Ofri por ejemplo y la explicación de Feca ¿está bien? y la columna está firmada de manera anónima por el que te dije entonces digo es interesante ver lo que pasa ahí porque digo justamente un trabajo de reflexión sobre el lunfardo donde lo estoy usando el que te jedi podría indicar que bueno en esa época no había todavía tanta expansión de este uso de la expresión el que te jedi por el que te dije yo cuando era chica pensaba que el que te deji el que te jedi era una reputeada o era un insulto y cuando me enteré de grande que jedi era simplemente dije al revés me pareció como algo tan liviano de decir ¿no? y demás entonces el año pasado o el año anterior habían salido una serie de tweets del diario crónica que decía algo así como a 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 que se acaba el mundo que se acaba el mundo con la idea de básicamente acoger que se acaba el mundo este verre nos parecía nuevo en el sentido de que no estaba necesariamente registrado antes a mí me queda la duda de qué tan espontáneo es justamente por el error que yo tuve la reposición de la r si fíjense que en los verres de verbos aparece la r al final garcar bueno garpar y los demás o sea que ahí uno puede dudar sí de más 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 facilizada Andrea lo de jerco obviamente aunque le agregáramos la r que no hay verbos terminados en or en español así que también sería una forma completamente rarísima digamos que por tendencia natural cualquier verbo nuevo que aparezca en español es de la primera conjugación o sea va a terminar en ar siempre no hay verbos nuevos que terminen en er o que terminen en ir como temer o como partir pero este es un caso como especial el de jerco porque la ere del infinitivo se mantiene pero en el medio de la sílaba o sea la primera sílaba lo cual es quizá por razones de bueno de no hacer tan explícito que ahí era un verbo y que quedara como una palabra más difícil de entender no sé por qué será sí pero bueno un poco a lo que venía mi comentario es que esto apareció el año pasado y bueno vos decías que estaba más o sea que es anterior o sea que tiene ok está registrado ok pero bueno a lo que digo un poco es que no es de los verbos que más circulación tiene digo como garpar que lo podemos usar un montón y ni hablar de garcar garcar está casi tan lexicalizado también que casi uno se olvida que significa cagar cuando uno dice che me regarcaron es un montón lo que uno está diciendo en un montón de contextos bien ¿qué pasa con algunos casos especiales? porque a veces también es difícil ver algunos verbes bueno fíjense lo que pasa con Kobani no es tan fácil asociar que Kobani es el berre de abanico ¿por qué? porque hay una pérdida de una de esas sílabas entonces más allá de la inversión de sílabas fíjense que la inicial de la palabra no se reinserta en el berre entonces esto también hace que uno pierda de vista que Kobani viene de abanico bien fíjense lo que pasa con hembra y brame el berre de hembra debería haber sido braem si con si quieren restitución de la H que mucho no aporta pero no importa entonces como braem no se corresponde con la estructura fonológica del español bueno de alguna manera el berre se readapta y aparece este breme donde está e cambia de posición bien un berre que no mencioné recién gran error de mi parte que viene a cuenta de los verbos también es lo que pasa con y con esto ya termino que estoy pasada de tiempo pasar que da como resultado zarpar pasar y su berre zarpar son uno de los berres verbales más extendidos y fíjense la cantidad de veces que uno puede usar zarpar habitualmente muchas veces los hablantes lo escriben así porque también pierden de vista la etimología en términos de que pasar da como resultado zarpar ¿está bien? bueno y a partir de zarpar como lo acabamos de mencionar aparecen los casos de muy zarpado zarpado en guita etcétera y también zarpado auto por ejemplo ¿está bien? bien entonces me quedé medio sin tiempo pero al menos llegamos a trabajar varias cuestiones ustedes tienen el capítulo de Oscar yo igual había dicho una especie de copipe de varios de los ejemplos que él menciona para que los tengan más a mano y los puedan revisar con más detalle van a ver que la lista que aparece en el capítulo es súper exhaustiva y súper detallista y varias de las cosas que fuimos mencionando así medio en el aire ahí van a estar mucho más explicadas y detalladas ¿sí? bien ¿alguna cuestión general de todo lo que dijimos hoy? a pesar de que estamos dos minutos pasados yo anoté Gil pero no tuve el BR de Gil logi el BR es logi igual acuérdense que todos los ejemplos que damos están en el material o sea que los pueden recuperar tranquilamente de la bibliografía así que si no igual yo se los mando ahora en un ratito así que no pasa nada bien Andrea no entiendo lo que escribe Noelia Noelia Urquiza si lo quiere explicar estaba hablando de Jerko me parece primero y no te zarpes conmigo Gilder entiendo que es un ejemplo ¿no? no sé eso sí, sí, sí es un ejemplo es un ejemplo del zarpado ¿no? del pasarse no te zarpes claro no te zarpes pasarse ok ok claro y el gil le puse tipo no sé a quién le dije pero le dije a alguien reforzaste nunca viene mal el reforz Andrea y a mí no hay problema yo sería gila igual así que no me doy por aludida o gile no sé como gilx con flexión inclusiva bueno no nos quiero demorar más que tenemos que seguir con el día que están a mitad del día acuérdense que la semana que viene les mandamos el examen y los esperamos en la clase de la semana que viene donde ajajá vamos a ver dos unidades ¿sí? vamos a ver dos unidades porque son textos cortitos de cada unidad pero bueno dos unidades al fin así que hay bastante para entretenerse ¿está bien? profe hemos terminado hemos terminado ahora con la unidad tres miércoles unidad cuatro y cinco pero el martes ustedes mandan el parcial para que el miércoles preguntemos sobre si tenemos algunas dudas igual una cuestión sobre las preguntas vamos a dedicar diez minutos quince la idea no es que resolvamos el parcial entre todos más que nada alguna cuestión que tenga que ver con la entrega algo de la consigna que no esté claro pero digo la idea es dedicar una mínima porción de la clase ¿sí? porque igual si tienen dudas sobre el examen nos pueden escribir por mail y de nuevo tengan presente que está bueno que nos consulten a nosotros por el examen ¿sí? no molesta que manden mail en el pero de los casos tardaremos 24 36 horas en contestarles pero las consultas que necesiten nos las hacen a nosotros entra hasta las cinco inclusive de la uno a las cinco ¿sí? igual tengan presente que es libro perdón que es examen a libro abierto o sea que van a tener toda la biografía ahí sí Valentín sí ¿cuánto tiempo dura el examen? una semana comienza a partir del miércoles ahora ¿qué viene? exactamente lo tienen un día antes pero es de miércoles a miércoles ah entendí sí igualmente si alguien no sé de golpe pasa algo y lo necesita entregar un día más dos días más lo puede hacer ¿sí? nos avisa nos dice estoy en esta situación necesito un tiempo más y lo puede entregar un chiquitín más tarde no todo va a ser por mail el envío la confirmación y la corrección es todo vía mail bien iba a decirles algo más del examen no se preocupen hasta no verlo sí es un examen que se resuelve con el material que lleva un poco de trabajo pero bueno no es nada sí miércoles hasta las 23 59 Martín ¿qué pensás? ¿empezar a las 22 Martín el parcial para que te alcance hasta las 23 59 bueno bueno gente que tengan linda semana y nos vemos la semana que viene bueno chau muchas suertes muchas gracias chau chau gracias profe buena semana buena semana